En este tutorial de Pixel Snippets, vamos a aprender cómo utilizar los ajustes de luz, Light Adjustments, en Pixel Requis. Los ajustes de luz se encuentran dentro del icono de ajuste y filtro, Adjust and Filter, en el panel de herramientas. Una vez que abrimos el icono de luz, se nos presentan 7 deslizadores de ajuste diferentes. Cada uno tiene su propio efecto único en la imagen. Vamos a explorarlos. En primer lugar, está el deslizador de brillo, Brightness. El brillo no tiene sesgo y afecta a todos los tonos por igual. Para restablecer cualquier ajuste, simplemente haz clic en el nombre del ajuste. El deslizador de exposición, Exposure, tiene un sesgo más pronunciado hacia los tonos claros, Highlights. El deslizador de contraste, Contrast, hará que las sombras sean aún más oscuras, y los puntos destacados sean aún más brillantes, mientras que elimina los tonos medios en el proceso. El deslizador de negro, Black, puede aclarar y recuperar detalles en las áreas oscuras o oscurecer aún más las áreas oscuras evitando la pérdida de información. El deslizador de blanco, White, sirve para establecer el punto blanco o el rango tonal extremo de una imagen. Por lo tanto, cambia el brillo general de una imagen. El deslizador de puntos destacados, Highlights, está diseñado para recuperar detalles en las áreas más brillantes de una imagen o para aumentar el brillo de los puntos destacados, protegiendo contra la pérdida de información. Y finalmente, el deslizador de sombras, Shadows. Esto puede aclarar y recuperar detalles en las áreas oscuras o puede oscurecer aún más las áreas oscuras evitando la pérdida de información. Finalmente, hay un botón de comparación al final del panel. Haz clic y mantén presionado aquí para ver los efectos antes y después de los ajustes que has aplicado. Ahora que sabes cómo utilizar los ajustes de luz, diviértete creando con PixelRex.